¡Ale! ¡Mamá! ¿Sí? ¡Mamá! ¡Dios mío! ¡Está bien escarado! Mami me va a matar, mami me va a matar, mami me va a matar, mami me va a matar wooo mehrere 3, 2, 1 Mira, mira, mira para el lado, para el lado Tú sabes que es lindo Mira, abuelo, para allá está el lago ¿Allá? Si, allá bien, sabes que todo viene oscuro, para allá está el lago Ok Qué chupero, ya La pilla en la party, vamos, ¿por qué? Amén, amén, amén